...estado de espacios públicos, en este caso por el estado que presenta el Parque de las Espeñetas. Un grupo de vecinos han denunciado a través del Grupo de los Verdes la falta de limpieza y el mal estado que presenta este parque, así como la falta de vigilencia en el mismo. Voy a tener en cuenta una de las personas que ha hecho esta solicitud hace ya más de dos meses, más de dos meses y se queja de la higiene del Parque de las Espeñetas y que no existe una señalización para perro ni una vigilancia. Dice que esta persona va con niños, con niñas, con sus hijos e hijas y que se llevan en las ruedas de las bicis y en los zapatos las cacas de perro. Por eso, que no existe vigilancia policial y que aquellas personas, usuarios que tienen animales domésticos, como los perros, pues tampoco se encargan de ellos, están a sus anchas, campan a sus anchas por doquier. Y solicitan, ¿qué cosa más sencilla? Vigilancia del parque y la limpieza de este. No es este caso solo. Si vemos la pasarela por detrás, justo por detrás, en las traseras del Palacio Episcopal, en esa pasarela, está llena, absolutamente llena y sin limpiar de excrementos. Pero es que si nos vamos al parque infantil que hay justo enfrente del Consum, en Avenida de la Vega, es exactamente igual. Los Verdes han hecho extensible esta denuncia a muchos de los parques infantiles del municipio de Orihuela y Espacios Verdes. Existe una ordenanza de limpieza viaria, pero esta, según los Verdes, no se está llevando a efecto. La ordenanza dice bien claro, en su artículo 112, dice que toda persona natural o jurídica podrá dar parte al Ayuntamiento de cualquier infracción de la presente ordenanza. Recibida la comunicación y comprobada la identidad del comunicante, se incohará el oportuno expediente en averiguación de los hechos, siguiéndose los trámites indicados en los artículos, etcétera, etcétera. ¿Más de dos meses? En la inmensa mayoría de los casos, y aún no sabemos absolutamente nada, y dice que se considera una infracción leve ensuciar la vía pública, parques y jardines y demás usos públicos como consecuencia de la tenencia de animales. Pero es que no hay vigilancia. Es que nadie, nadie parece que tenga responsabilidad en este caso. Y no hablo por hablar. ¡Gracias!